Eres difícil de entender A veces te molestas de la nada Y otras veces te ves dulce como la miel Siento que esto no va a funcionar Ya tengo empacadas las maletas Por si la paciencia se cansa de aguantar Ya no puedo tolerar lo más siento que la desesperanza Se apodera de mi piel y aunque te amo como un loco Y no lo puedo evitar, no creo que yo me merezca Que me trates tan mal y te comportas Como niña caprichosa e inmadura Y en reuniones con amigas siempre sales con locuras Que no te pongo atención por estar bien Gracias por ver el video